Muchas gracias, amable televidente, por hacernos llegar sus comentarios, sus mensajes. Muchos de ellos tienen que ver con preguntas relacionadas con la situación de las carreteras que comunican a Saltillo y Monterrey. Desde temprano, incluso desde ayer, en la noche, en la tarde, ya la carretera libre hacia la Sultana del Norte había sido reabierta. ¿Cuál era el problema? Que había kilométricas filas de vehículos, sobre todo de unidades de carga, que estaban avanzando muy lentamente. Ya por la mañana de este sábado, las dos carreteras, tanto de Monterrey hacia Saltillo, como de Saltillo hacia Monterrey, están libres. La libre está totalmente abierta, fluyendo con normalidad. Hace unos momentos, hace espacio de una hora, poco más de una hora, la autoridad de la autopista, la vía de cuota hacia Monterrey, informó sobre la apertura, ahora sí, de esta autopista hacia Monterrey, en el sentido de Saltillo a Monterrey. Esto, le reitero, fue a las seis de la tarde, por lo que ya está operando esta vía con normalidad, después de que las autoridades, la empresa encargada de la operación de la autopista, pues se dedicó a quitar todos, todo el deslave, todos los deslaves, todo el material que había caído de la montaña, a causa del reblandecimiento por las lluvias de los últimos días. Entonces, la autopista Saltillo-Monterrey, en el tramo de Saltillo a Monterrey, está abierto también del tramo de Monterrey hacia Saltillo. La autopista opera con toda normalidad, flujo normal. Esto fue incluso más temprano, esto se anunció más temprano, la reapertura de la autopista en el sentido de Monterrey. Hacia Saltillo también está ya abierto. Esto fue alrededor de las 3.42 de la tarde que la autoridad, la empresa, colocó este anuncio en la plataforma X, que ya estaba abierta la autopista en el sentido de Monterrey hacia Saltillo. Les reitero, hace poco más de una hora, hace una hora más o menos, ya se abrió el otro carril de Saltillo a Monterrey. ¿Qué quiere decir esto? Las dos vías, tanto la libre como la de cuota entre Saltillo y Monterrey, ya están operando con normalidad. Hay flujo normal, constante. Circule con total precaución. Ya ve que cualquier accidente causa el colapso de esta única vía de comunicación terrestre entre estas dos capitales.